Injusticia en el famoso caso La Manada, recordemos que un grupo de personas violan a una señorita y lamentablemente desde la fiscalía se toman decisiones totalmente injustas y totalmente al margen de la ley. Ocurre que hay un amparo constitucional donde se da la razón a una fiscal que estaba encabezando la comisión de fiscales pero la fiscal de Santa Cruz toma una decisión totalmente contraria apartándola a una fiscal que conocía y conoce de este proceso. Hay uno de los acusados que está a un paso de obtener su libertad y lamentablemente hasta la fecha se sigue retardando la justicia para una víctima de violación grupal. En su momento se denunció incluso que había hasta uso de influencias, en este caso de todas maneras estamos remitiendo una segunda petición de informe escrito para que el fiscal Blanchipa tenga que informar el porqué de estas irregularidades sobre un hecho que ha indignado a todo el pueblo boliviano. Vamos a esperar nosotros este segundo informe por parte del fiscal general del estado y de seguir estas irregularidades y estas observaciones vamos a tener que llevar adelante una petición de informe oral para que el fiscal general del estado venga a la asamblea legislativa y tenga que explicarle al pueblo boliviano por qué hasta ahora no se sanciona a los violadores que de manera abusiva han violado a una señorita. Por qué hasta ahora no se hace justicia y por qué se toman estas decisiones que retardan justicia y que todavía está a punto de uno de los acusados salir en libertad de palma sola. Por lo tanto denunciamos estas irregularidades y parece que esas mañas características de esa justicia que tanto hemos observado se mantienen en este caso que obviamente indigna a la población boliviana. Gracias. 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 Gracias.